Ampliar y diversificar las entregas tradicionales de cremas de frutas, pulpas, mermeladas y concentrados marca la eficacia de los trabajadores de la fábrica de conservas Ponupo en Santiago de Cuba. A partir del montaje de cinco líneas para una capacidad de 13 toneladas de productos terminados en un turno de ocho horas, incrementa su cartera para beneficio de la población. Con la comercialización, alrededor de 100 productos en las tiendas recaudadoras de divisas y mercados ideales del territorio cumplen con su plan productivo, pese al déficit de envases que poseen. La industria alimentaria tiene dentro de sus objetos sociales principalmente las producciones de pan, dulce y están las conservas de frutas, pero mermeladas que se las pueden realizar las mini industrias. Ponupo ya con esta nueva tecnología no debe considerarse como una mini industria porque ya su plan de producción es un poco más amplio. Tiene mucho déficit de materia prima, déficit de envases, por lo tanto debería de valorarse como se tenía pensado, pasarnos a conservas y vegetales, ya que la alimentaria no tiene como ese sostén como para que nuestra industria abra su producción y se diversifique un poco más nuestra producción. Producto de la inversión hace dos años de la moderna tecnología italiana y la remodelación de la totalidad de las edificaciones, sus productos líderes presentan excelente calidad y gran aceptación en el mercado. Aunque esta industria fabril pertenece a la empresa alimentaria, el reto de sus trabajadores es que el mismo pase a la industria con Cervera en aras de que la gama de ofertas de Ponupo se amplíen en todo el país. Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.